¿Por qué será que mi abuelo Jacinto me provió salir de este rancho? ¡Pasa adelante, que la puerta del pobre siempre está abierta! ¡Buenos días, mija! ¿Se encuentra Jacinto? No, mire, señora, mi abuelo salió a montar un trabajo y no ha regresado. ¡Pero muerta! ¡Pero muerta! ¡Pero está viva! ¡No, no, no! ¡Voteme a hacerte! ¡No, no, no, no! ¡Voteme a hacerte! ¡No! ¡Qué muerta!